Los subgéneros narrativos y la literatura medieval hasta el siglo XIV. Los subgéneros narrativos. Estos son los principales. Poema épico. Narra las hazañas de un héroe arquetípico. Romance. Es un subgénero narrativo que tiene su origen en los poemas épicos. El cuento. Es una narración breve con finalidad didáctica. Hay cuentos populares y cuentos literarios. Los cuentos populares son anónimos y son transmitidos de forma oral. Los cuentos literarios tienen un autor conocido y son transmitidos de forma escrita. La novela. Es el principal subgénero narrativo. Y narra una trama compleja de sucesos en capítulos. Hay novelas de aventuras, novelas históricas, novelas de ciencia ficción, novelas policiacas y novelas de terror. Las fábulas. Están protagonizados por animales y tienen un fuerte carácter didáctico. Las leyendas. Son de tradición oral o escrita y contienen elementos reales. Los libros de viaje. Describen un paisaje determinado. Literatura medieval hasta el siglo XIV. Marco histórico político. La Edad Media abarca un largo periodo que se divide en dos etapas. La Alta Edad Media y la Baja Edad Media. En la Alta Edad Media se produce la ocupación de la península por los visigodos. La posterior entrada de los musulmanes. El feudalismo. Los clérigos mantienen una tradición escrita. El pueblo desarrolla una interesante cultura oral. La Baja Edad Media. Se produce el deterioro de la convivencia de las tres religiones. La invención de la imprenta. Aparece la burguesía. Característica de la literatura medieval. Profunda influencia de la religión. El teocentrismo. Se pretenden enseñanzas religiosas. Transmitido de forma oral mediante los jugulares. Ample influencia de la cultura. La lírica popular. Las archas. Son las más antiguas de nuestra lírica. Está formada por dos o cuatro versos. Escritos en mosárabe. Hablan de cristianos en territorio musulmán. Lírica galaico-portuguesa. En Galicia y en Cataluña. Se desarrolló la lírica trovadoresca y provenzal. Las más importantes son cantigas de amigos. Lírica tradicional castellana. En castilla se hallan composiciones líricas. Destaca el berceo. La lírica culta. Poesía provenzal. La lírica culta está escrita por trovadores. Aparece el amor cortés. El amor cortés era una concepción de la Europa medieval que expresaba el amor en forma noble, sincera y caballeresca. Lírica culta en la península ibérica. Los poetas cultos cultivaron la canción. Lírica culta en gallego-portugués. Como las cantigas de amor. El mestre de juglaría. Se llama mestre de juglaría al conjunto de poesía épica o lírica difundida en la Edad Media por los juglares. Características. Libertad de metro y rima. Lenguaje accesible. Fórmula juglaresca. Diálogo directo. El poema del mío Cid. Es el cantar de gesta más antiguo. Narra las hazañas del Cid Campeador. Compuesto en el siglo XII. Está dividido en primera parte, que es el cantar de destierro. Segunda parte, cantar de las bodas. Y tercera parte, cantar de la afrenta de corpes. El mestre de clarecía. Contiene temas de tradición culta. Un lenguaje cuidado. Y una de sus obras más importantes son Milagros de Nuestra Señora y el libro de buen amor. Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora. Es el primer poeta de nombre conocido. Su obra, Milagros de Nuestra Señora, se caracteriza por un carácter didáctico. Juan Ruiz Arcipreste, de Ita. Libro de buen amor. Cuenta las desventuras amorosas del protagonista. Y critica la sociedad de la época. La prosa medieval. Los primeros textos en romance. Los primeros textos escritos en romance son las glosas. Son aclaraciones de los libros escritos en latín. No poseen carácter literario. Las más conocidas son las glosas emilianesas. El castellano se convirtió en la lengua oficial. Destaca la Escuela de Traductores de Toledo, ya que propuso las primeras normas de ortografía. Alfonso X abarca obras jurídicas, científicas, históricas y recreativas. Destacó también por sus cantigas de Santa María. Don Juan Manuel. Don Juan Manuel, sobrino de Alfonso X, nació a finales del siglo XIII. Es el primer escritor español con conciencia de autor. Gracias. 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 Gracias.